¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias a Jefferson, a Guillo, a David, a todos los que nos acompañan a esta hora en Wilman Noticias. Bienvenidos y empezamos con lo que acaba de suceder en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Partidazo con final emocionante, dramático entre Pereira y Águilas Doradas en este cierre de la fecha 12 de la Liga de Pérez y Mayor que todavía tiene un partido pendiente entre Millonarios y Medellín, pero hasta ahora este fue entonces el noveno compromiso. Camilo Bernal, ¿cómo le va? ¿Qué tal Camilo? ¿Qué tal Pablo? Qué gusto compartir con usted y con todos los televidentes en la pantalla de Winsports Más. Continuamos esta programación en vivo para repasar lo mejor del planeta fútbol en este día. Y atención Pablo, porque rápidamente el cuadro matecaña empezaba a celebrar ante su público. Esto lo hacía gracias a Leonardo Castro que al minuto 4 marcó este golazo tras el pase de Johnny Vázquez. Aquí lo vemos habilitado el delantero nacido en el Tambo Cauca que con una curva impresionante termina engañando al guardameta venezolano José Contreras y poniendo de esta forma el 1 por 0 a favor del conjunto matecaña. ¿Cómo no se iba a inspirar Leo Castro con ese recibimiento de la hinchada local para poder ganar al equipo de Alejandro Restrepo? El partido hoy suspendido que vio el partido desde el palco. Ahora, remate al arco o centro. ¿Qué quiso hacer Leo Castro? Creo que era centrar, ¿no? Al final se le... Sí, Guillo, 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 ya aquí lo está diciendo. La pelota al final tomaba... ¿Pero es golazo o no? Ah, no, es un golazo. Es un golazo. No, nadie está diciendo que no. Pero le salió entonces a Leo Castro. Además le hace un efecto complicado a Contreras. Y era el 1 por 0. Pero mire, empezaba a reaccionar rápidamente el equipo de Leonel Álvarez. El conjunto de Águilas Doradas que llegaba a este partido con cuatro victorias en línea. Ambos de estos dos clubes estaban metidos en el grupo de los ocho y los siguen estando después de este empate en la casa del Deportivo Pereira. Aquí Freddy Salazar con el remate de media distancia que terminaba sacando Chipi Chipi Castillo. Y acá iba a llegar la igualdad. El 1 por 1 parcial que lograba el delantero chocuano Marco Pérez. Al minuto 14 de juego, tras el centro de Auli Oliveros, el partido se ponía 1 por 1 en la casa del grande mate Caña. Marco Pérez de esta manera llegaba a su cuarto gol en este segundo semestre de la Liga del Pequimayor. El sexto en el año, ya en este certamen actual, se había convertido por dos a Independiente Santa Fe y también a Junior de Barranquilla. Era el pecoso Correa, ¿no? El que llegaba tarde a la marca de Marco Pérez, que se anticipa muy bien, ataca la pelota y gran cabezazo. Estático, Chipi Chipi Castillo. ¿Qué partido el que estábamos viviendo en la perla del otro? Seguía intentando en este caso el conjunto visitante del oriente antioqueño que dirige en Leonel Álvarez. Y llegaba aquí de cabeza, apareciendo en el segundo palo el venezolano Robinson Flores, pero no podía desequilibrar el resultado. Todo seguía en tablas en este duelo. Y recordemos además que Águilas Doradas tiene un partido pendiente de la primera fecha frente al Atlético Bucaramanga. Aquí fue el que salvó al conjunto de Águilas Doradas, el guardameta José David Contreras, el venezolano, en dos tiempos. Primero veíamos ese remate allí que terminaba desviando hacia su mano izquierda, tras el zapatazo en esa ocasión que aparecía de Brian León después del centro de Leider Berrío. Y Leo Castro era el segundo con un zurdazo impresionante que terminaba sacando el arquero nacido en Venezuela que también pasó por el Deportivo Paz. Tremenda la reacción del guardameta de Águilas, que se ha ganado un puesto, una formación titular. Pablo, sorprendentemente en esa competencia sana con Juan David Valencia, es el venezolano el que está custodiando el pórtico del cuadro dorado. Una más para el equipo de casa. Y aquí empezaba a trabajar el VAR, ¿no? Creo que fueron varias intervenciones las que tuvo la asistencia. Aquí, uf, era Marco Pérez, ¿no? Sí. Impactaba el balón claramente en el brazo izquierdo. Sin embargo, el cohesión del compromiso va a revisar la acción después del cabezazo del pecoso Correa. Primero impacta, tal vez, arriba de la cadera, sí, ahí está. Y después impacta el brazo izquierdo de Marco Pérez. Es hecho protagonismo de la tecnología en este partido. Ahí se ve cómo impacta primero la cadera del atacante Águilas Doradas, después en el brazo izquierdo que estaba abierto. Y Carlos Betancourt, a pesar del llamado del VAR, se mantuvo en su decisión. No era pena máxima y todo seguía uno por uno. Sin embargo, íbamos a tener más del VAR en la segunda mitad. Vamos al segundo tiempo con la imagen de la virgencita de Lionel Álvarez, que siempre lo acompaña al técnico que ha sido ya campeón en el fútbol de nuestro país. Iba a llegar esta acción bombazo de fuera del área. El Jormar Hurtado, el ex lateral derecho de Alianza Petrolera, sacaba este disparo potente por encima del travesaño. Y aprovechaba a Lionel Álvarez para darle indicaciones a su goleadora, Marco Pérez. Ya lo habíamos visto como protagonista en el gol, en esa acción del VAR. Y además, un mensaje también para Aulio Oliveros, que le transmitía... Un jalón de orejas. ...al el jugador de Tigres, sí señor. Sí, tremendo. Ahora, ¿cómo se han potencializado jugadores como Marco Pérez, como Salazar, como Aulio Oliveros, en este equipo de Águilas Doradas, no? Tremendo nivel en el que están en ese momento. Sí, son de las figuras del equipo antioqueño. Y acá, sobre el final, iba a llegar esta acción. Otra vez, el VAR interviniendo. Esto pasaba al minuto 90 de juego. Ya sobre el final del compromiso, tenía esta pena máxima. A favor de Águilas Doradas, la mano de Gerson Mosquera. Carlos Betancur fue al VAR nuevamente. Y el árbitro Vallecaucano evitó la pena máxima, que Freddy Salazar cambió por gol al minuto 90 más 2. Habían marcado 6 minutos de adición y Freddy Salazar parecía que le daba la victoria a Águilas Doradas. Y con ese gol estaba llegando a 21 puntos y dando un salto importante en la tabla de posiciones. Del sexto al tercer lugar, estaba desplazando América de Cali al cuarto puesto. Sin embargo, sacaron y llegaba a esta jugada en el área de Águilas Doradas. Una infracción clarísima de Mateo Puerta barrida sobre Leiter Berrío. Que en primera instancia, Carlos Betancur no sancionó como penal. Pero otra vez lo llamaron del VAR. Y aquí se ve claramente, Cami Televidentes, como Puerta barre a Berrío. Y le comete esa pena máxima. Esa infracción que al minuto 90 más 6 se iba a encargar Carlos Ramírez de cambiar por gol. Gran ejecución del zurdo, ex América de Cali, ex Millonarios. Y el partido terminaba 2 por 2 de manera definitiva. Con ese resultado, Águilas Doradas es sexto con 19 puntos de mismas unidades para Deportivo Pereira en la séptima casilla. Pero Águilas Doradas tiene un duelo pendiente frente al conjunto del Atlético Bucaramanga. 2 por 2 empataron en Pereira el grande Matecaña y Águilas Doradas.